Es alarmante la cantidad de diabetes tipo 1 o diabetes juvenil a nivel mundial y el país no es la excepción a esa tendencia. Año con año se registran más casos y esta se caracteriza por ser diferente a la diabetes de los adultos en muchos aspectos, señala endocrinólogo. Muchos niños debutan de una manera abrupta, con un cuadro clínico que es dramático. Son niños que van a parar al hospital, con un cuadro que se caracteriza por vómito, mal estado general, pérdida de la conciencia, deshidratación. Y es un diagnóstico que si no se piensa en eso puede ser difícil, se puede confundir con un cuadro de astroenteritis, con un tumor cerebral o con una tifoidea bien intensa. No es fácil el diagnóstico si no se piensa en diabetes. El diagnóstico se hace por supuesto por una muestra de sangre y si el chico tiene más de 126 miligramos de azúcar en la sangre, en ayunas se confirma la diabetes. Entonces una vez que se resuelve el cuadro agudo, el niño pasó en hospitalización, le pusieron insulina, lo salvaron de la garra de la muerte, viene una etapa dura para toda la familia, como es el seguimiento durante toda la vida de esta enfermedad. Y para ello la familia tiene que tener competencia de nutrición, de hacer ajuste a la dosis de insulina, conocer bien cómo funciona cada una de las insulinas que le inyectan al niño, cuáles son las complicaciones que se pueden dar a corto o mediano plazo. Medina dio a conocer que hay retos importantes y uno de ellos es que el niño diagnosticado lleve una vida normal. Hay un chico que puede estar en una edad escolar, en tercer grado, en primer año, en cuarto año y que tiene que seguir su escolaridad total, completa y absolutamente normal. Ese es el reto más grande para la familia y para el equipo tratante. Si el niño logra, dos cosas para mí son importantísimas. Uno, que crezca según lo esperado, o sea que tenga un crecimiento acorde con la genética de sus padres. Eso, si un niño crece en ese sentido, estamos asegurándonos que está metabólicamente estable. Y el otro es de que ese niño pueda tener una escolaridad completamente normal, que no falte el colegio porque se le fuera azúcar o porque se le subió mucho, que estuvo en el hospital. No. Y por último, tal vez una de las más importantes es de que tenga una vida completa, total y absolutamente normal. Que sea un chico que practique deporte, que arregle su cuarto, que contribuya en las labores de la casa. Es decir, todo lo que se espera que haga un chico de su edad. Noticias 12, Darren Tellez. Noticias 12, Darren Tellez.